uno dice a calderón es que mi terreno es inclinado o más yo vi una casa yo pasé por allí que el doctor dijo mire cómo hicieron esto le metieron columna además toda esa columna estaba en el gastar un dineral el punto más alto es el punto que tengo que comenzar a consumir porque el punto más alto me va a garantizar la vista al mal y me va a garantizar la no inundación si yo cojo cada uno de esos puentes de su palo que está a este nivel de ese palo y yo tiro un nivel de aquí para ya me sale una piscina más barata normal y una tremenda piscina yo vi una casa yo pasé por allí que el doctor dijo mire cómo hicieron esto le metieron columna además tú esa columna estaban demás gastaron un dineral a pero como el tejeno de inclinado que hicieron ellos metieron la casa así y metieron columna aquí columna aquí columna aquí columna y aparte de la columna tienen que bajar muchísimo aquí abajo para poder hacer la existencia y como son muy altas más de 2.70 el grosor es grandísimo hay una cantidad de concreto ahí de más porque porque supuestamente la casa tenía que ser ligera entonces aquí es muy fácil cualquier parte si no vamos tiene una losa fray vamos papá papá si lo logran pero después el punto más alto es el punto que tengo que comenzar a consumir porque el punto más alto me va a garantizar la vista al mal y me va a garantizar la no inundación vamos a comenzar por ahí ahora la ley de condominio me va a pedir un retiro no que me pueda apoyar en el lindero para poder subir porque yo voy a tratar de ese punto más alto aprovecharlo lo más que pueda incluyendo la separación del lindero que posiblemente como lo veo aquí en el catastral es en el punto más alto que él se lo dice claro desde el punto está aquí este la cota más alta lo que pasa a partir de esa cota malta yo me voy a retirar tres metros hay que leer el condominio aquí creo que son tres para ustedes y de esos tres metros yo voy a tratar de hacer la casa en la misma forma que tiene el terreno porque cuando yo quiero que la casa se imponga yo forzar a que la casa se adapte al terreno lo que estoy haciendo movimiento de tierra pero cuando yo mi casa la dato la tierra el movimiento tiene que bajar el movimiento de tierra la parte cara que hay aquí ok aquí es el punto fin si me tocará a mí cuál es el mejor sitio para una piscina tiene que cumplir con dos cosas uno la piscina es un hoyo yo no pudiera yo no debiera de pagar para bajar un hoyo si yo tengo una pendiente que lo que voy a hacer bueno en esa pendiente ya tengo la mitad del hoyo bajo y lo que parece un cáncer que la pendiente lo convierto ahora en gratis que me salió la piscina infiniti y pongo la piscina media luna en el punto más céntrico más cerca de la casa y tengo una piscina envidiable la piscina infiniti es que cuando yo me meto en la piscina el borde del agua no termina y eso es lo que hace que yo sienta como que la piscina se me integró con chulísimo y a veces está más barato porque la parte de atrás de abajo como no se ve no hay que determinación lo que está dando hace que ya que la piscina pase así como yo ese hoyo que parece un cáncer lo convierto ahora en oro y que comencé a ver ok a entender que la piscina la voy a poner aquí y la casa la voy a poner el punto más alto y voy a tener la doble altura y los sistemas sanitarios tengo que poner en el punto más abajo para que nunca se me mezclen con la con el sistema de agua potable que veta en el punto más alto ya yo comienzo como un ajedrez armarla ya yo la tengo la casa en la mente y al tener conjunto entero aunque es aquí que va la casa es allá abajo que va la parte sanitaria y aquí que va a tener el acceso de la cisterna aquí que va a poner la piscina y todo lo otro ya pero tengo que comenzar el mapa completo para yo poder aquí aquí porque si no si no veo el mapa completo decido algo que me daña la otra cosa o decido algo que después me sale más caro o decido algo que entonces eso entonces que debe de pasar como debería de ser que esa pendiente yo la voy a llevar la voy a dividir en tiempos por ejemplo qué tiempo duramos en la cocina o qué tiempo duramos en la piscina o qué tiempo duramos las áreas de una y nocturna yo voy a dividir mis áreas nocturnas las que usamos en la noche y voy a vivir mis áreas que son de día y voy a tener dos calones que solamente lo voy a usar una vez al día porque yo sube a dormir y yo bajo a empezar el día fin se van dando cuenta el truco está en el tiempo porque qué es lo que pasa cuando yo cojo las áreas que son de día y la pongo en diferentes calones lo que estoy diciendo es que tengo que para llegar a la cocina tengo que bajar de la piscina a la cocina de la cocina a la piscina eso es lo que hace que lo que dice el doctor que yo esté subiendo y bajando que sea incómodo de usar entonces no lo voy a agrupar me doy entender si yo subo al área de dormir que la que va a estar segura la que yo le explicaba ahorita esa va a tener un solito nivel y ahí en el año 2000 10 de la noche 8 de la noche no va a tener no va a ser muy va a ser muy poco incómodo me entendieron no no me entonces por eso es la razón más allá arriba ahí como como yo lo haría cuando es el punto más alto y está prácticamente plano sea ese punto entonces hay cuatro cosas que pasan en ese punto número uno cada vez que yo meto la casa más para allá estoy gastando dinero en traslado en calle en acera en pavimento para poder llegar lo que está aquí entonces me alejo uno me tengo que alejar para atrás pero cuando tú dices 3 metros pero más o menos lo más pegado posible al linderos que me permita la de condominio que lo más te van a ser de 3 a 5 metros seguro de 3 a 5 metros sí o sí me puedo colocar porque tienen que saber hacerlo tiene que tener un buen gusto si no hacen un tollo ya yo lo aplica como eso me están pegadas casi del dinero porque hay algunas que tú vas y se controla un chin pero le ponen grama tiene que parecer la casa no choca con la casa de una vez sino que tú entras y puedes ir a la derecha claro y voltear la casa no es que haga un patio pero lo que pasa es que la casa va a tener una integración campestre sí o sí porque la inversión de juan tiene que hacer sentido o sea no puedo hacer el tollo que hicieron allí con la columna no puedo hacer eso tengo que hacerle que si yo mañana me muero yo no lo quiera mis hijos se queden con una cosa que vale el doble de lo que yo gasté entonces qué pasa es el punto dos segundos van si yo hago la casa no de dos pisos sino de dos pisos y medio lo que estoy diciendo que primero es un nivel la voy a aprovechar y el techo de arriba del tercer nivel es una gran terraza abierta que se integran los árboles y me hacen veto no 90 grados sino 180 grados lo que estoy tratando de hacer que en una sola fundación en una sola por debajo la tierra sin movimiento de tierra yo tenga 1 2 y 3 y aparte que la escalera que yo tenga sea la transición de lo que yo explicaba está la parte diurna de las habitaciones a la terraza o al fondo y que yo mañana si yo probé y me va bien después me trata un pequeño sensor no pero un ejemplo que no son tan caros hay muchos asignos ascensor así así si eso hay mucho pero y eso todavía le falta mucho también venga a ver juan es que no está precioso si yo cojo cada uno de esos puentes de esos palos que están aquí a ese nivel de ese palo y yo te tiro un nivel de aquí para allá me sale una piscina infinity más barata normal y una tremenda piscina esta piscina con ese hoyo si yo la paro aquí de aquí para allá estructura la casa no es que la casa va a estar pegado el monte no 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 puede estar hacia la esquina porque la esquina venga a ver el punto alto aparte de estar levanta el carro aquí el punto alto van todavía llega hasta aquí y ahí comienza a bajar pero esto de la casa va a ser como triangular me entendió todavía y ese punto todavía aquí el relleno que se va a hacer para continuar a muy poco pero yo necesito que el ángulo de la casa se hace allá juan o sea que el balcón si yo veo este camino y esto fue un balcón que va confía hacia allá le doy la espalda entonces hay esa esquina me gusta porque todavía tiene algo que entra y hay una sombra y cambia la temperatura y claro la tranquilidad claro en los inicios se pueda poner uno colombia obviamente no garantizarse con muchachos vienen los sobrinos se van a dar con lo que se hace la vida también porque este camino que ya otra laguna y varios ríos y los lugareños porque ahí hay un pueblo que sigue cuando tú viste en la carretera tú lo viste el puerto de qué sé yo cuánto es un barrio de gracia un poquito retirado porque para ponerte en contexto de la zona esto ya al proyecto cumbre como lo fuente que sabía la jarabacoa todo eso pero se entraba por allá adelante porque había una pista que se hicieron mucha villa pero tan allá adelante este es la cola de ese proyecto de ese proyecto que por qué pasó que aquel perdido porque jarabacoa los ricos fueron para punta cana y se fueron abandonando como eso en el tiempo como las siguen por moda entonces esta cola se empezaron primero allá adelante que no empezaron a hacer la cola y prácticamente la cola termina hasta aquí se va a poner una puerta en teoría cuando uno se mueve tuve pero ese es bueno yo tenía miedo de decirte lo porque la cumbre original centraba por la cubo la cumbre de atrás pero esta es la parte de atrás pero esto entonces esto de una cerca todo esto en altura sale muy caro así no por aquí no van a entrar está demasiado incómodo el punto es solamente en ese punto donde es cómodo entrar ahí que es un 10% hay control en bloc controlado como la frontera controlado difícil entonces esa parte la segunda etapa no se siguen metiendo ok a según yo pongo un freno veo que me lo volaron pongo otro y así ahora también que si van a construir aquí van a traer por arena y van y el mismo ingeniero es lo que yo he visto no va a querer dejar su vaina no porque él no no es así vamos a comenzar con las primeras para comenzar nada de lo que hay que hacer que no es para genio cualquier arquitecto lo hace sin ningún tipo de problema no es un cáncer es una gripe lo que pasa es que tú mismo tiene un vídeo de montaña y que tú dices pero no es un cáncer vamos a comenzar primero aquí es entender los servicios por ejemplo juan me dice calderón como yo hago la casa para poder no dormir pero venir con mi familia y pasarla bien porque la primera etapa en mi mundo tiene que tener luz tiene que tener agua tiene que tener baño y tiene que tener un gaseo y tiene que tener el sistema sanitario fin internet para yo poder pasar la tarde vamos con la primera etapa el error que yo cometía ante juan es que la primera etapa la hacía y después tenía que desbaratar la no entendía que la estructura que hago para el gaseo va a ser la misma que después voy donde voy a apoyar a mi casa entonces los cimientos que hago para la estructura del gaseo los cimientos que hago para el baño y los cimientos que hago para el sistema eléctrico es la misma de casa que está conduciendo por etapa entonces aunque yo no tenga el dinero para hacer la casa en mi mente diseño construyó la casa completa como yo lo voy a quedar en 10 años y hago que ese espacio que hoy en la sala que mañana va a ser la sala hoy salga seo me entendió claro pero yo comienzo de lo macro a lo micro que es más importante al final la casa o de hacer entonces eso es lo que pasa lo que pasa que a veces aquí lo hacen y no debía ser porque te hace más rico calderón porque porque si yo lo veo en el tiempo el gas el señor el doctor ahora que va a ser el gaseo otra vez más grande lo que lo estoy explicando no calderón web tiene que ahora para hacerlo más grande yo no lo vieron porque debió ser revés claro y tiene que estar lejos de la casa lo que pasa que comienzan a hacer las cosas juan improvisado así aquí y después aquí y aquí y entonces no es lo que queremos evitar eso es es hacer el plan completo lo primero el gaseo el gaseo ese gaseo va a durar un tiempo varios años hasta que nos recuperemos poderse la casa esas columnas de gaseo a mí nadie me obliga a que sean redondas porque sólo decide calderón la forma del gaseo estructuralmente la separación de las columnas exactamente las medidas y el peso que va a contar ya están reforzadas para que me aguante el segundo y tercer nivel hoy se ve como un gaseo pero tiene escondido la estructura de la casa minimalista abierta moderna que va a ser la mejor de esta que yo estoy seguro que va a ser la mejor aunque sea la más chiquita si yo tengo que lado eso entonces mi casa completa ya proyectada aquí la voy a llevar la voy a dividir en cinco etapas y la primera base de gaseo y la gente dice guau qué chulo claro no estoy gastando nada y monto mi gaseo ese baño que tiene en mi gaseo es el baño de visita que va a tener mi casa en el futuro que ya está montado estructuralmente nosotros está matizando la estructura no es verdad esa salida de la cisterna es la cisterna que va a tener mi casa en función a los parqueos la entrada ese sistema sanitario la tubería es el que vamos a mandar para llevado todo ya está predicho pero hoy se ve como un gaseo y se va a convertir en una casa es como un niño un niño un niño nace en la barriga de tamañito ahí no se sabe nada porque tanto hay mezclado sí pero ya tanto tiene un plan de aquí a que se vuelva un hombre es el mismo corazón es el mismo sistema comienza con una semilla no es que bota el corazón y le nace otro me entendió lo mismo que pasa aquí es lo mismo que pasa en la medicina me ponen un tratamiento que me va aflojando la situación ya el doctor sabe ya sabe pero si no gato dos veces y calderón cobra doble y parece como que tiene sentido uno dice calderón como yo garantizo que esta gente me pongan un material bueno incluyendo la arena incluyendo la arena como yo garantizo calderón que me ponga material bueno aquí se lo voy a decir cuando yo compro un mercedes ven de 200 mil dólares un s 500 yo compré los materiales para que me hagan ese mercedes yo compré el motor o yo mandé a comprar el acero o yo vi compré el cuero yo no compré nada de ese mercedes pero sin embargo el fabricante me dice no calderón ese mercedes el motor son 10 años de garantía entonces qué pasa si se daña aquí no voy a buscar ellos como saben eso que hay una garantía de por medio y que lo van a buscar que hacen solito compran el material bueno solito lo hacen las cosas muy bien porque está en juego su nombre y gata el doble si el motor falla no el doble porque le van a cambiar el motor a juan no 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 es porque se les baja la reputación que la reputación una promesa cumplida porque cada vez que ellos cumplen una promesa y dicen que su motor duran 10 años cada vez se vende más caro los mercedes y eso es lo que venden entonces qué es lo que ha pasado antes en la construcción a que yo estoy buscando un conductor de la zona porque me da la ilusión que más barato lógicamente si él es más barato él tiene que coger los blo de menos calidad porque él sabe que él no va a tener ninguna garantía me hicieron un tollo ahí todos los días estaban con un mareo y ahora mismo yo perdí mi dinero me daba la ilusión que con el alma barato pero lo que pasa es que no tengo garantía de fondo qué es lo que tengo que hacer aquí no estoy comprando el material no no yo estoy comprando una garantía a quien yo le puedo meter presión con la garantía a quien porque cuando contrato la obra y la obra falla tiene que ser una persona que esté muy visible muy clara o muy sólida que yo pueda tocar la puerta y quejame y que él sepa que eso va a pasar porque si no van gata muy gata muy gata muy gata muy eso como carrusado de solución y es que comencé comencé yo a estructurar lo mal uno dice a calderón es que mi terreno es inclinado no no es plano es inclinado entonces qué pasa antes los constructores oían que quieren poca escalera oían que quieren el dolor que la seguridad que no tengo cómo bajar oían que se van a retirar que lo que me están diciendo que van a durar aquí 50 años más para adelante no no los 10 años productivos sino 50 y se aprovechaban de ese miedo se aprovechaban de ese miedo y rellenaba entonces qué pasa en mi mundo rellena de lo que hicieron aquellos que hay una partida en construcción que se llama movimiento de tierra que es sumamente gruesa y lo que hacen de qué forma yo apoyado en ese miedo doctor saco y muevo la mayor cantidad de tierra para ser más rico a calderón porque el otro camino es no voy a hacer eso y lo voy a hacer la nueva forma que yo voy a coger la topografía que tengo la voy a meter en un sistema que se llama revi en otro que se llama graso en otro y voy a analizar de qué forma yo bajo el movimiento de tierra lo menos posible para que ese dinero que me está sobrando en vez de hacer más rico a calderón pues lo podamos proyectar en una casa más segura que o más privada cuando yo analizo una casa vamos a verlo en otro contexto amaneció vamos a llevarlo en el tiempo como es juan así bueno estoy un rato en la cocina cocinando después obligatoriamente me muevo al baño obligatoriamente y de pobre me muevo a la piscina oa la terraza estos movimientos es lo que posiblemente vamos a tener que tener calera aquí porque estoy pasando de un espacio a otro y si yo agrupo estos movimientos son movimientos que se hacen de día pero cuando yo cojo los movimientos que se hacen de noche como son los movimientos yo estoy en la habitación paso al baño hay un movimiento o paso a un balcón o una terraza entonces yo agarro y esto lo mantengo en un nivel y esto un nivel y la única transición sería de aquí aquí pues ya la casa que obligatoriamente va a tener calera porque estamos en un inclinado la uso muy poco muy poco porque aquí yo voy a patar más o menos 12 horas y aquí yo voy hasta 8 solamente en el cambio de ese día que voy a usar aquí ahí es que está el tema pero los arquitectos y los ingenieros algunos saben eso dicen no déjame yo encontré eso y menos grabarlo para que el mundo lo sepa porque en toda esta casa que están aquí inclinada es la joya para ser rico se justifica ya la inclinación con él con la se justifica obligatoriamente se justifica entonces aquí como nosotros cogemos la topografía la metemos un sistema que busque el punto donde podamos tener las áreas diurnas y las áreas nocturnas entonces ahí ya me van a entender ok qué pasa juan me decía calderón donde deben de ir las cosas donde pongo esto donde pongo aquello anteriormente lo que pasaba es que no me daba cuenta que cuando yo decidía poner aquí una escalera o aquí una entrada esa entrada me condicionaba todas las otras áreas me entendió entonces el principal alcance que yo veía que la mala orientación de una escalera me condicionaba el primer piso el segundo piso la mala orientación del parqueo o de la entrada me condicionaba todo lo otro entonces el diseño debe de ser al revés que es al revés bueno yo no voy a gravitar todo alrededor de la entrada o de la puerta yo voy a gravitar todo de lo que es más importante pero para juan que decía calderón me gustaría que las habitaciones tengan la mejor vista me gustaría que realmente yo me sienta ahí seguro y me gustaría que en esa posición pues yo no pueda 50 años se voy a entender primero en este terreno ahora comentó lo vamos a ver cuál es el punto más alto y que aparte punto más alto ya que los tengo cuál es el ángulo donde me garantiza siempre la mejor vista aunque me construyan más para abajo y ya cuando tengo ese punto que la habitación lo importante porque no recibe mucha gente a partir de ese punto comienza gravitar todo lo otro que no es importante entrada baño habitaciones secundarias cocina trata a partir del corazón de la casa entonces a esa les regalo la mejor posición del sol doctor la mejor posición de viento la mejor altura la menos escalera todo a partir del corazón porque ahí donde la familia encuentra la vida y el presupuesto aquí lo mantengo todo lo que es alrededor del otro dice algo importante sí sí deben de tener habitaciones debe tener baño claro deben este baño lo que pasa que esos baños como van a tener un uso no constante porque son para visita ok le vamos a dar el espacio mínimo para que resuelvan el problema pero que no sea un lujo entender para que resuelvan la incomodidad y no sea un lujo y ahí ya vamos bajando el presupuesto cada vez que voy a decidir algo en el terreno es de qué manera lo hago por el camino más conveniente a nivel estructura aunque eso hunda el beneficio conductor lo que pasa es que aquí sentándonos y hablando de nosotros se oye muy bonito pero cuando sale por esa cámara si es mentira alguien lo va a decir de la diferencia si el otro que me está entendiendo lo va a decir de la verdad que dice porque aquí estamos en el punto de como yo me hago más rico o como yo encuentro que juan y doctor lo logren ellos su plan y yo me es la es la posición entonces qué pasa